El municipio de Maripi, pensando en sus habitantes y en aquellos maripenses radicados en Bogotá, crea la Ruta de la Esperanza. Creamos Ruta de la Esperanza dentro del municipio y Ruta de la Esperanza fuera del municipio. Dentro de este municipio tenemos creados tres Ruta de la Esperanza. Esas rutas es por donde nosotros, los funcionarios y contratistas, con el cumplimiento de las normas de bioseguridad, nos desplazamos a llevar ayudas humanitarias. Dentro de las ayudas humanitarias entregadas en el municipio por la administración, se encuentran incluidas la ración alimentaria para preparar en casa, detalles de la celebración del Día del Niño, así como mercados enviados por el Gobierno Nacional y Departamental. Las personas ya conocen estos recorridos y estas rutas son muy viciosos en ubicarse en la escuela o en la carretera principal más cercana a su vivienda, ya ellos conocen los horarios, los recorridos y así estamos manejando el tema. También, pensando en los maripenses radicados en Bogotá, la Ruta de la Esperanza ha marcado este nuevo destino con el fin de ayudar a los que allí se encuentran a causa de la pandemia. De acuerdo a la necesidad de nuestra colonia de maripenses que vive en Bogotá, creamos hace ya 20 días y es que estamos enviando vehículos, el bus de propiedad del municipio y también vehículos de apoyo de la Policía Nacional para llevar ayudas humanitarias a los maripenses que vienen a Bogotá porque hemos descubierto que ellos son precisamente los que están pasando por gran necesidad, que en este momento necesitan nuestro apoyo. Esta ruta se encarga de transportar aquellas encomiendas que los habitantes del municipio le envían a sus familiares en Bogotá. Nosotros como municipio disponemos de los vehículos y la logística necesaria para ir a Bogotá a llevar las encomiendas, los mercados y el cariñito que las familias de maripenses les envían a sus hijos, a sus sobrinos, a sus parejas en Bogotá. A la fecha, la Ruta de la Esperanza ya ha realizado tres recorridos hacia la capital del país beneficiando alrededor de 300 familias de maripenses que se encuentran allí radicadas.